Gracias por ver el video 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 Readmisión compañero despedido Readmisión Compañero despedido Estanbúl explota y despide Hola, seguimos con el pancetillo Que os hemos dado Lo vamos a leer Seguimos leyéndolo El siguiente plato que tenemos La reciente receta Despidos y acoso A pesar de lo precario de su situación Cargas familiares Desconocimiento del idioma Pobreza económica Cada vez son más los trabajadores de Istambul Que en una elección de valentía y dignidad Están organizándose para defender sus derechos En este caso la empresa Comienza a hacerle la vida Aún más imposible Si cabe al trabajador Redoblando el acoso Los insultos Y tratándole constantemente Y tratándole constantemente A los locales más lejanos A su domicilio Para que lo insostenible Para hacer más insostenible De toda su situación Si esto no surte efecto Istambul Recurre al despido Voluntariamente Inventando Eso sí Las causas del mismo Para ahorrar la indemnización Tanto desafirmar Bajas voluntarias Bajo presión Sin que los trabajadores Comprendan el contenido del documento Simulando Descuadres de caja Y en última instancia No tiene inconveniente En eliminar a los trabajadores Que reclaman sus derechos Y resisten al acoso Procediendo a su respiro Improcedente ¿Dónde están? No se ven Comisiones y UGT Yo sí sé ¿Dónde están? Están con la población ¿Dónde están? No se ven Comisiones y UGT Yo sí sé ¿Dónde están? Están con la patronal Que viva la lucha De los trabajadores Sin liberados Y sin subvenciones Que viva la lucha De los trabajadores Sin liberados Y sin subvenciones Boicot 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 al Estambul Explota y despide ¡Istanbul explota y despide!